¡El diseñador gráfico que se enamoró de su jefe tirano! Vaya, pero ya hoy se ponen cada vez más realistas. ¡Eh digo! ¡Ya vi sus celebrities! ¡El resumen! Haruka es el diseñador gráfico más kawaiyoso, animado y profesional que ha pisado la tierra. Él hacía que los animadores de animes parezcan principiantes y sus obras están a la altura de Leonardo da Vinci. Bueno, tal vez estoy exagerando un poquito, o mejor dicho, muchísimo. Ya que en realidad, Haruka ni siquiera quería ser diseñador gráfico. ¡Ay, como la mayoría de diseñadores gráficos que conozco! Porque la única razón por la que Haruka estudió esta carrera era porque llevaba más de un año buscando trabajo y no lo contrataba ni de trapo viejo para limpiar mesas. Miren, igualito que a mí. Pero ahora que Haruka tiene una carrera, el mundo estaría lleno de oportunidades, dinero y viejos sabrosos. Y como ya sabemos que los sukes protagonistas tienen la mejor suerte del multiverso, literalmente inmediatamente después de graduarse, Haruka se las arregló para entrar a la gran firma y a visos celebrities. La compañía de diseño gráfico más grande en Japón y una de las más prestigiosas a nivel mundial. Cuyo dueño, Takeshi, era el macho alfa, lomo plateado, pecho peludo, glúteos de acero, más guapo que Haruka jamás hubiera visto. ¡Solo mírenlo! Es millonario, seductor, famoso, su quijada es perfectamente cuadrada y esas patillas... ¡Agárrenme porque me les caso! Pero las sorpresas no terminaban aquí, ya que absolutamente todos los empleados de Yavisus Celebrities parecían haber sido sacados de una agencia de supermodelos. Lo único malo es que en medio de tanto galán, el pobre Haruka parece el patito feo. Pero meh, mejor no pensemos en eso, porque este es el comienzo de una vida llena de deliciosidad y dinero para Haruka. Sin embargo, justo en su primer día de trabajo, uno de sus compañeros de oficina, que era chismosito y venenoso como una víbora, le dijo algo extraño a Haruka. Y es que para ese puesto de trabajo habían aplicado más de 100 personas, todos con más experiencia, estudios y belleza que el torpe Haruka. Por lo que el patito feo inútil de Haruka solo había sido contratado para ser la mascota ukenekito kawaii de snia personal del jefecito precioso Takashi. Algo que deprime a Haruka. Afortunadamente, para animar a Haruka llega el patroncito hermoso Takashi. Quien le dice que la razón por la que lo contrató, a pesar de ser prácticamente un don nadie, era porque Haruka era alguien atento y amable que sí tenía ganas de aprender. Lo que lo llevaría muy lejos en esta carrera era exactamente lo que Takashi estaba buscando. Eh, sigue sonando excusa barata para decir que contrataste a tu novio porque sí. Pero ¿quién soy yo para cuestionar las decisiones del sabrosísimo Takashi patillas de macho? Aunque aún con todo esto, Takashi sí le tuvo que decir un par de cosas incómodas a Haruka. Porque ahora que Haruka trabaja en una empresa reconocida internacionalmente, no podía seguirse viendo como un por diosero que no se había bañado en una semana y que se la pasaba comiendo papitas mientras veía televisión. Así que para que estuviera a la altura de llevar su celebridad, Takashi lo llevó a comprar unos trajes de diseñador que valían más que el salario de un año de Haruka. Y luego le dice que se los va a pagar de una u otra forma. ¡Oh no! O mejor dicho, ¡oh sí! Y de esta manera, Haruka comenzó su legendario y estupendamente bien pagado trabajo como diseñador gráfico en Jevisu Celebrities. Bueno no, o sea sí está trabajando en Jevisu Celebrities, pero nada más lo traen preparando café y repartiendo paquetes. Pero hey, lo está haciendo mientras lleva un traje que vale más de 10 mil dólares, así que ni tan mal. Y luego de un mes de ser el gato del gato del gato de papacito Takashi, todos se comenzaron a dar cuenta de que Haruka de verdad tenía ganas de trabajar. Porque a pesar de que solo lo traían de mandadero oficial de la oficina, Haruka tomaba la iniciativa y se ponía a ayudar a sus demás compañeros de trabajo y hasta ordenar la bodega de archivos perfectamente. Por lo que como recompensa, Takashi por fin había decidido darle su primer trabajo real como diseñador gráfico. Y ese trabajo era diseñar la tarjeta de presentación de una empresa multimillonaria de trajes. Exactamente de los mismos que Takashi le había comprado a Haruka. Sí, ¿por qué no? Vamos a poner al mensajero que prepara cafés a cargo de uno de los mejores clientes de la empresa. No vayan a creer que Takashi tiene favoritismo por Haruka, ¿eh? Así que para no decepcionar a su jugosísimo jefazo, Haruka se puso a trabajar día y noche para crear el mejor diseño de la historia. No comía, no dormía y hasta se ponía a estudiar libros que estaban en blanco de lo estresado y presionado que estaba, pobrecito nuestro uke. Pero como recompensa, y para que Haruka se relajara un poco antes de la presentación de su proyecto, Takashi se lo llevó a una noche de fiesta, a una fiesta de salchichas. Ok, ok, no es cierto, al menos todavía no. Porque el perfecto Takashi llevó a Haruka al estreno de una línea de ropa de una de las marcas más ridículamente exclusivas en la tierra. Tan astronómicamente caras que los simples mortales como Haruka no podrían ni siquiera soñar con tocar una de esas prendas. Y durante la reunión, Haruka se dio cuenta de que su suculento patróncito Takashi resaltaba incluso entre toda la multitud. A pesar de que esa fiesta estaba llena de actores, supermodelos, cantantes y hombres de negocios millonarios. Además de que Haruka comenzó a notar que Takashi era tan perfecto como una escultura de Miguel Ángel. Es más, Haruka casi se pone a babear en público mientras contemplaba la perfección de Takashi. Pero Haruka se quita sus pensamientos de la cabeza porque él es un macho. Macho menos, pero bueno. Y allí Haruka conoció al primo de Takashi, Takafumi. Que le contó que papacito Takashi es el heredero de una compañía de relojes finísimos que valía una fortuna. Pero que escapó de su casa cuando era un adolescente y había renunciado a su herencia millonaria para buscarse su propio destino. Aunque antes de que Takafumi pudiera contarle más acerca de la vida de Takashi, y Takashi llegó y corrió a su primo por andar de chismosito. Pero como ya sabemos que los sukes son super naturalmente metiches, Haruka no pudo evitar preguntarle acerca de su misterioso pasado a Takashi. Lo que provocó que el patroncito se pusiera bien intenso y le dijera a Haruka que debía estar preparado para todo y aceptar incondicionalmente a Takashi si deseaba saber la verdad. Para después besar apasionadamente a Haruka. Awww. Pero lo raro es que inmediatamente después de hacer esto, Takashi se va todo reflexivo, pensativo y haciéndose el interesante. Pérate, 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 ¿qué está pasando aquí? Me dejaste al pobre Haruka todo vestido y alborotado. Y aún peor, nos dejaste sin delicioso. Lamentablemente, no tenemos tiempo para escenitas románticas secadas de la manga. Porque para amargar este extraño y suculento momento, por andar distraído pensando en los perfectos pectorales de Takashi, el torpe de Haruka cometió un error en el diseño de la tarjeta para la compañía millonaria y se había equivocado por 5 milímetros en el tamaño. ¡Oh no! 5 milímetros son los que te van a meter, Haruka. Y el castigo por decepcionar a uno de los mejores clientes de la compañía Yereviti y manchar su reputación será... Eh, ninguno. Disculpa, ¿qué? ¿Casi arruinó un contrato millonario y nada más le van a decir X somos chavos? Uy, me huele a que el jefazo se va a cobrar el error de otra manera. Aunque no es como que a Haruka le moleste. Afortunadamente, para resolver el problema que creó Haruka, el millonario más sabrosungo de la historia Takashi se tuvo que ir a disculpar personalmente con el gente. Y además, ofrecer que las tarjetas fueran completamente gratis. Todo por culpa del tonto de Haruka y sus torpes dedos de salchicha. Lo que hizo que Haruka se sintiera tan avergonzado y decepcionado de sí mismo que había decidido renunciar en ese instante. Para así ya no traerle más problemas a alguien tan guapo, inteligente y famoso como Lord Diseñador Gráfico Sabroso, Takashi. Algo que Takashi no iba a permitir, porque aún nos quedaba un delicioso asunto pendiente. Así que papacito Takashi le quitó la camisa a Haruka a la velocidad de la luz y le comenzó a masajear los glúteos. ¡Hey, espérase jefazo! ¡Así no! ¿Oh, qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Que el hombre de negocios, dueño de media ciudad peluche Takashi, solo quería recuperar el traje carísimo que le había comprado a Haruka? ¡Ah, bueno! Así está menos cuestionable. Aunque aprovechando que Haruka no traía camisa, Takashi besó nuevamente a Haruka. Y le dijo que era hora de que conociera hasta el rincón más profundo de su alma. ¡Yi, ii, ii! ¡Por fin! ¡Aquí viene el delicioso! Bueno, no. Porque Takashi se puso a contarle su trágico y doloroso pasado a Haruka. ¡Ah, decida ese patroncito! ¿Quiere despedir a Haruka, parearse con él o contarle sus traumas de la infancia? ¡No se puede hacer todo al mismo tiempo! Y Takashi le contó que la razón por la que había escapado de su casa cuando era joven era porque su familia había descubierto que le gustaban los hombres. Y debido al rechazo de su familia, Takashi se había prometido a sí mismo nunca enamorarse de nadie, especialmente de uno de sus enviados. Aunque gracias a Haruka, Takashi había decidido romper su promesa y atreverse a ser feliz. Porque desde el día que le conoció, Takashi le quería contar a Haruka cómo se sentía y hacerle su novio. Mientras que al mismo tiempo, Haruka se sentía exactamente igual que Takashi. Aunque el pobre creía que era muy poca cosa para alguien tan suculentamente perfecto como Takashi. Y tiene razón, pero mejor no hablemos de eso. Y luego de que ambos por fin aceptaran cómo se sentían realmente, pasaron su primera noche frutifantástica en la oficina de Takashi. Solo siento lástima por la pobre persona que tenga que limpiar la oficina de Takashi mañana. Espérense, ¿qué? ¿Cómo que Takashi y Haruka nada más se la pasaron besándose por ocho horas seguidas sin hacer el delicioso? ¿Qué acaso nadie les avisó que esto era un yaoi? Aunque por el lado amable, ahora Haruka es el novio oficial del Lord Amo de los diseñadores gráficos Takashi. Y como tal, Haruka se esforzará para llegar a ser tan talentoso, guapo, millonario y popular como su flamante novio Takashi. Y así estará a su altura. Ah, buena suerte Haruka, para estar al nivel de Takashi te hacen falta 20 kilos de músculo y 30 centímetros de largo. Eh, digo, de altura, de altura. Aunque extrañamente, siempre que Haruka y Takashi se ponen en modo romántico, el jefazo nunca va más allá de unos simples besos. Para eso me gustaba, para mí que no se le para. El corazón, el corazón. Y hasta el mismo Haruka está avergonzadito porque ni siquiera le está seguro de que tan lejos quiere que llegue Takashi. Aunque Haruka no tenía tiempo para pensar en esto, ya que le acababan de encargar otro trabajo increíblemente importante para una empresa internacional. Y como de costumbre, Haruka se desveló una semana entera para hacer un trabajo digno de Takashi. Y todos, incluyendo a Takashi, aplaudieron la genial idea de Haruka. Bueno, todos menos el cliente, que a pesar de haber dicho que el trabajo de Haruka era increíble y único, Al final, decidieron despreciarlo y rechazar su proyecto. Por lo que para defender el orgullo de Haruka, Takashi les dice que se vayan mucho a su casa porque no tienen la menor idea de lo que es el buen gusto. Y para consolar a Haruka, Takashi lo lleva un bar. En donde como ya es costumbre para los suques, Haruka se pone hasta atrás y ni siquiera puede caminar bien. Así que el caballeroso Takashi se lo tuvo que llevar cargado como princesa a su casa para que pudiera descansar. Y al día siguiente, cuando Haruka por fin estaba completamente consciente, Takashi decidió que era la oportunidad perfecta para pasar su primer momento rico lintástico con Haruka. Ya que de esta forma, lo reclamaba como su novio oficialmente. Oh, el final quedó un poquito abierto, igual que Haruka. Fin de Jevisu Celebrities. Chao.